Bueno, pues hay una excusa buscada por el Partido Socialista para hablar de una moción de censura de la mano con Bildu frente a unos hechos no probados, una denuncia hecha por parte de una persona que ha formado parte del Gobierno de Navarra y que ha presentado su dimisión cuando sabía que iba a ser cesada. Han cambiado hasta todo, hasta el orden de la prueba. Aquí parece que ya forma parte de esa estrategia que tienen poder tener elecciones en Navarra lo antes posible, anticipadas y acabamos de tener un pleno parlamentario donde se habla de una comisión de investigación que yo soy la más interesada en que se sepa toda la verdad, pero yo creo que sobra porque los otros grupos políticos lo que han dicho es que lo que quieren son elecciones ya y esta comisión es un auténtico pretexto sacando las cosas de contexto para que en Navarra se convoquen elecciones. Pues aquí es lo que estamos diciendo, yo lo primero es que se sepa la verdad y el Partido Socialista sabrá si presenta esa moción de censura como está anunciando con Bildu, apoyándoles. Un día como hoy es verdaderamente pesante, pero es que hay alguno que no es un territorio. Por lo tanto, es que a mí me han elegido, sí, como parlamentaria, como la sanidad de la humanidad, incluso como se llama la humanidad, es una cara de cristalidad, en este caso el pagamento. Y esto tiene que ser de todos. Y no podemos dejarlo nada de cualquier actitud. Pero como es de todos, que no lo gobiernen solo unos. Porque hoy también tenemos esa responsabilidad con el trabajo de tanta gente, con los abogados, con los sensores también, desde el voto nacionalismo, tanto de las mineras, tipo, 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 tipo. ¡Gracias!